¡Aguagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Ay, está bien. Guau, 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 guau. Así yo ladro, así yo ladro. Guau, 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 guau. Así yo ladro, guau, 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 guau. Vivo en el campo, en una casita hermosa, aquí lo paso muy bien. La vida es maravillosa, es vivo cerca del río, aquí me gusta jugar Corro por todas partes, también me gusta ladrar Cuando estoy en el campo me encuentro con mis amigos Panchito, Dulcita, Cocoró, Renato, Josefina, Cirilo y Lila Mi dulce mejor amiga Guau, 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 guau Así yo ladro, así yo ladro Guau, 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 guau Así yo ladro, guau, 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 guau Guau, 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 guau Vivo en el campo, aquí me gusta jugar Corro por todas partes, también me gusta ladrar Aquí lo paso muy bien, me gusta mucho reír Alguna que otra cosita se me puede ocurrir Oye Chocolo ¿Sí, Lila? A ti no se te ocurre una que otra cosita ¿Ah, no? A ti se te ocurre una que otra cosita ¿Qué cosas dices, Lila? Cuando estoy en el campo me encuentro con mis amigos Los Panchito, Dulcita, Cocoró, Renato, Josefina, Cirillo y Lila ¡Ay, yo! Mi dulce mejor amiga Guau, 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 guau Guau, 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 guau Así yo ladro, así yo ladro Guau, 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 guau Guau, 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 guau Así yo ladro, guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Gracias.